Es impresionante cómo trabaja el gobierno federal, comparado a los gobiernos anteriores. Las obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició desde el comienzo de su periodo siguen avanzando en tiempo y forma. Y lo más importante es de que el dinero que se destina para este tipo de acciones se invierten en las obras correspondientes. Y sobre todo, sin un solo peso de deuda, las obras siguen avanzando. En el caso de la refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas, Tabasco, es un megaproyecto de ingeniería mexicana, faltando solamente 12 días para que se lleve a cabo la gran inauguración, una obra titánica, supervisada por la ingeniera Rocío Nale García. Miles de trabajadores están actualmente en el proceso de construcción de esta magna obra, quienes se sienten muy emocionados al ver la culminación de esta icónica obra del gobierno de la Cuarta Transformación. Y con ese ánimo, la refinería se inaugurará el próximo 2 de julio del 2022. De igual forma, el Tren Maya sigue avanzando en todos los tramos, a pesar de que hay trabas para su construcción. El gobierno federal y las constructoras buscan la forma de solucionar este tipo de acciones para terminar la obra en tiempo y forma. En el caso del lago de Texcoco, las obras en esa zona siguen avanzando. Hace unos meses, el gobierno federal declara el lago de Texcoco como una zona natural protegida. Y hoy, el programa de manejo constituye los instrumentos para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, detener la degradación de tierras y la pérdida de la biodiversidad. Hoy presentamos los avances a los 20 días del mes de junio del 2022. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2 millones 366 mil plantas herbáceas. En las instalaciones del pabellón demostrativo, se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco. En el Jardín Central, se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285 mil metros cuadrados de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas. Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol 7 y básquetbol, así como espacios para uso lúdico. En la zona de senderos y plazoletas continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas. Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas. De forma permanente, se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación nativa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque. A la fecha, se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, este continúa con la recuperación ambiental de la región, en beneficio de los habitantes del Valle de México. Tren Maya. Reporte de avances. 20 de junio de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, concluyó el proceso de cimentación del viaducto que cruzará la ciudad y que tendrá una longitud de casi 3 kilómetros. Ahora continúan los trabajos de construcción que darán soporte a esta estructura. En el almacén ubicado en el Triunfo Balancán, avanza el acopio de rieles que serán usados en la vía del Tren Maya. Hasta ahora se han recibido 17.274 toneladas, lo que representa casi 60% del total de rieles requerido para todo el tramo 1. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en Campeche, avanzan los trabajos de un paso inferior vehicular, así como los colados de obras de drenaje transversal, que permitirán un adecuado flujo pluvial. También arribó a Campeche una locomotora para el armado de vía. Esta unidad será pieza clave en el proceso de tendido de balasto, colocación de durmientes e instalación de rieles. En el tramo 3 continúan los trabajos de habilitado de zapata y cimentación para los muros de un paso general ubicado cerca de la localidad de San Pedro Copomá, en Yucatán. En el tramo 4, también en Yucatán, inició la conformación de la plataforma sobre la cual se construirá la estación del tren en Valladolid. Ya son 112 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Es viernes 17 de junio y estamos en la planta reformadora. Como ustedes ven, ya en la etapa final de la construcción de esta y de las 17 plantas. Todos los trabajadores, toda la gente muy motivada, con mucha energía, trabajando para la inauguración de esta primera etapa. Ve el reporte de esta semana. Dentro de los compromisos establecidos, se pidió que los equipos estuvieran en el sitio en este mes. Es por eso que esta semana arribaron al puerto de dos bocas los reactores fabricados en Italia para las plantas hidrotratadora de diésel y reformadora, con lo que se realizó su respectiva descarga y traslado para su montaje. De igual manera, se realizaron maniobras de descarga y traslado de los módulos PAR correspondientes a la planta hidrotratadora de naftas. En los paquetes de Icaflur, se instaló en la planta de butanos la torre desisodesbutanizadora y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, se realizó el lisaje de la última torre desisoexanizadora. De igual manera, se instaló el módulo 14 del quemador elevado del sistema de desfogue y se concluyó el montaje de la torre de barrenado de la mesa 3 de los tambores de coque, estableciendo una altura de 126 metros en su estructura. En la planta de desintegración catalítica que construye Samsung, se llevó a cabo el montaje de las columnas DF-21401 y DF-21402 en sus cimentaciones respectivas. Se realizó el montaje de un domo geodésico por parte de Techinta en la planta de aguas amargas con un peso de casi 9 toneladas en un tanque con capacidad de 55.000 barriles. Continúan también los trabajos de aislamiento térmico y montaje de internos en sus torres. En la planta de cogeneración, se instalan módulos de más de 80 toneladas en la zona de recuperadores de calor y continúa el montaje de tuberías en el área de efluentes. En la zona de racks, se trabaja en la colocación de puentes y tubería y avanza la colocación de pavimento en el área de plantas, una vez que se desocupe el área de grúas y equipos rodantes. En el cuarto de control central, se instalan las consolas de operación de proceso como última parte para dar inicio al encendido del control del sistema e iniciar con la capacitación y pruebas del manejo del proceso central. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hacia las áreas verdes de la refinería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!